Estas son las imágenes que han sido difundidas, mire usted, por algunos pobladores de justamente Mairana. Ellos aseguran de que habrían llegado así en estos motorizados integrantes de esta unión juvenil cruceñista para poder realizar el desbloqueo. Se ve, por ejemplo, como la detonación de petardos en este lugar. Vamos a escuchar un poco, por favor, del relato que hacía uno de los vecinos. Usted escucha de fondo cómo los petardos suenan y una suerte de enfrentamiento que existe justamente o que ha existido. En horas de la madrugada ha sucedido esto. La madrugada del jueves se registró un enfrentamiento entre bloqueadores de Mairana y jóvenes que llegaron en micros a desbloquear la carretera antigua a Cochabamba. Acaban de hacer huir a la unión juvenil, la gente que ha venido en siete metros. En siete metros acaban de pasar por esta zona porque... Así se enfrentaron en Mairana. La situación era tensa. Ha habido cruce de piedras, petardos también de ambos bandos que ha alumbrado el cielo de los valles cruceños dejando a su paso varios heridos de los dos lados. Sí, son bolivianos, somos bolivianos todos y nos estamos enfrentando de esta manera. Es lamentable esta situación. Realmente, en breve le vamos a mostrar también cómo han resultado algunas personas heridas. No es la forma, no es la manera y aprovechamos y hacemos el llamado a toda la población. Sí sabemos que hay molestia, pero no es la manera. Enfrentarse entre bolivianos no lo es. Ahí están estas imágenes que nos han llegado hasta reporteros al día por esta situación. Vamos a escuchar. Ahí está uno de nuestros reporteros relatando lo que estaba sucediendo. Están correteando los bloqueadores a los jóvenes que han llegado para desbloquear, es lo que dice. Y la situación es tan tensa, ¿por qué? Para perseguir a todas las personas que han llegado en casi siete metros. ¿Y por qué la situación es tensa? Porque la policía se ha retirado del lugar. No hay quien controle en este momento. Por eso, por eso hacemos el llamado una vez más a ambos sectores a que por favor se apacigüen, a que bajen la tensión. Esta no es la manera de resolver. Seguramente las autoridades, seguramente la policía o los militares van a tener que intervenir en algún momento para evitar estos enfrentamientos entre bolivianos y poner orden en estos puntos, no solo en Mairana, sino a lo largo del país, porque ya son 18 días de bloqueo. Más adelante vamos a estar actualizando toda la información de lo que ha sucedido en Mairana. Enfrentamientos en horas de la madrugada.